Bueno y seguimos con el tema de la campaña. Primero fue una llamada grabada por el Presidente de la República y candidato presidencial peledeísta Danilo Medina. Ahora los usuarios de la aplicación telefónica de la red social WhatsApp están recibiendo una grabación del mandatario donde insta a votar por esa organización política en estas elecciones del domingo. En el audio se identifica como tal al gobernante y este expresa un llamado para acudir bien temprano a las urnas y marcar la casilla número 2 en las tres boletas electorales. La grabación que exhorta a votar para garantizar una elección integral del programa de gobierno de Medina tiene una duración de 4 minutos y 22 segundos.